Emprender ¿Qué significa emprender? Eliminar definitivamente la mentalidad clásica de empleado Para empezar una onda de travesía es algo que de verdad te apasione Sinceramente esto es durísimo y agotador Pero a base de constancia por fin dejarás los ingresos que solamente cubren tus necesidades básicas y primarias Emprender es algo que te hará trascender más allá de lo normal Por fin, dejarás de cerrar el montón, te lo puedo asegurar Fíjate, después de todo este caos, la industria acaba de morir definitivamente Y si te diste cuenta, todo se está digitalizando Si no te acoplas, simplemente o morirás de estrés o morirás de hambre Y si aún cuentas con buen empleo, no te digo que lo dejes, continúa con ello, pero esta vez con tu propio negocio de la mano Mi nombre es Billy Porras Y justamente hablo de todo este tema, ya que tengo un negocio totalmente digitalizado En donde trabajo va a ser una increíble, increíble estrategia que te hará abrir los ojos, pero de dinero Un poco de lo que hago es la segmentación especializada en Facebook e Instagram Automatizo absolutamente todo para que los productos de alto impacto con los que nosotros contamos Le llegue justamente a las personas que los estaban buscando Con este negocio online, gano muchísimo, muchísimo dinero Y muy aparte de eso, pude viajar alrededor de todo el mundo, con todos los gastos pagados Y para que puedan observar que esto es totalmente cierto Aquí les dejo algunas de las fotografías de los lugares extravagantes a los que viajé Lo que más impacta es que la inversión es prácticamente nada Lo que deberías de tener es disciplina, constancia, liderazgo, pasión Pero sobre todo, eliminar definitivamente los límites mentales que no te dejan crecer Para que por fin, para que por fin elimines el conformismo La zona de confort en donde te encuentras Solamente de esa manera elevarás tu energía en su máxima expresión Y te aseguro que emprender es algo que se saldrá del control Es algo que te hará crecer y que te hará prender la llama de tus ojos Que desde hace mucho tiempo ya no se encendía Así que si deseas más información simplemente escríbeme Y cállate si vas a entusias Mira lo bueno, busca lo bueno, no dejes de mejorar y hacer el bien Por acá Median Enferno 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 Uniscupe Unclusión Gracias por ver el video.